Me esta putamente estrangulando Soy un maldito cazador Hoy más bien os empezamos el vlog con una cosa bastante, bastante extraña Y es que Franel ahora mismo esta durmiendo en esta habitación Y la puerta esta cerrada Por lo cual he traído a todos los chavales Para reventar su puerta como FBI FBI de Opendedor Dale, Canel A tomar por culo de la p... FBI 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 Puto pila de hombros A partir de la puerta bros Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba como lo acaba de hacer Juanito24 Para salir a la maldita pantalla Es tan fácil como pam 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 Suscribirse y saldreis en la pantalla Pero no solamente la primera persona Acabamos de venir a la competición mundial de bicicletas y de patinetos Osea el que gane aquí será el mejor del mundo Con todo la potencia arriba de todo Y creerme que tengo una sorpresa muy buena para vosotros en este vídeo Aquí vais a ver caídas, hospitalizaciones y trucados impresionantes Mira la cantidad de gente que hay aquí Impresionante, mira la cantidad de gente que hay aquí ¡Suscríbete! 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 Yo solamente aviso que va a haber un monturazo de volteletas Y una chica se ha partido antes la pierna aquí Así que yo creo que adrenalina va a ver de sobra Primer participante, primer truco impresionante Vale, están hospitalizando Atenso, atento Ay chicos, no quería hacerme un truco para mi ¡Yes! ¡Ugh! ¡Yo estoy con él ahora mismo! ¡Dameloo! ¡Wow! ¡Ojo que viene para dejar un like! ¡Un like, dale un like! ¡Eficientemente no has dado like eso es! ¡Todos los que os habéis suscritos estáis aplaudiendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ojo, para mí gracias tío! ¡Eres el mejor! ¡Dios! ¡Dale! ¡Y a usted el público es el mejor del mundo! ¡Dale! 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 ¡Este chaval me estaba tirando! ¡Porque es un jodido genio! ¡Ahí va el primero chavales! ¡Ahí está! ¡No! ¡Droping, droping! ¡No, güey! ¡Se nota que es el mejor! ¡Uff! ¡Se ha caído! ¡Se acaba de reventar la cabeza! ¡Se acaba de reventar la cabeza hermanos! ¡Dios mío! ¡Eres el mejor bro! ¡Y tienes la fuerte bandida de seguir! ¡Diez! ¡Tres sesenta! ¡Que locura! ¡Y creerme que esto no es lo mejor del vídeo! ¡Vais a flipar donde nos han invitado a la siguiente ronda! ¡Que viene el bolso! ¡Que viene el bolso! ¡Que viene el bolso! O sea, la gente se vuelve loca totalmente! ¡Espera que estés bien amigo! Porque la hostia que te acabas de pegar ha sido bastante legendaria! ¡Todo el mundo dejándola aquí por esa hostia suscribiéndose al canal! ¡Pam pam 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 pam! ¡Van a salir de la pantalla como lo acaba de hacer! ¡Juanfer 55! ¡Grande Juanfer! ¡Todo el mundo te está aplaudiendo! ¡Es el mejor! ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam pam pam! ¡Y esa es la de oro, la de plata y la de bronce! ¡Medalla de bronce! ¡Para el ángel! ¡R! ¡Cero! ¡Una posición! ¡R! ¡R! ¡José Torres! ¡Adias vainas! ¡Medalla de oro! ¡Medalla de oro! ¡José! 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 Bueno, por lo cual ya ahora mismo estoy... ¡E! Escúchame! Te lo digo en serio, escúchame eso. Creo que hay una puta serpiente gigante así de grande... ¡Fuera! ¡Una serpiente así de grande de fuera! Estaba en la ventana de mi habitación, he empezado a escuchar ruidos super randoms en los arbustos de fuera... Y he visto un puto bicho así amarillo... Pero nos están trolleando... Hay una serpiente gigante amarilla en casa... ¡Qué casualidad! Que estamos nosotros justo a punto de empezar a grabar su vídeo... A ver... Que nos estáis trolleando 100%... No, no... A ver... Seco... Mira, te digo yo que 100% no hay ninguna serpiente en ningún jardín... ¿Para qué quieres que te mientas? No, no, mira... Es que nada más salir aquí... Te digo yo que no hay ninguna serpiente... ¡Cero serpientes! Yo pensaba que era un jabalí o un ciervo gigante de estos del bosque... ¿Dónde? ¿Dónde? Si estáis grabando... Podéis decir lo que sea... Pero esta broma... Lo estáis grabando... Por lo cual nosotros nos vamos... ¡Nos vamos! Ha pasado un día y vamos a revisar las cámaras de seguridad de la noche anterior... Para ver si realmente había una serpiente o me estaban trolleando... Entramos en la carpeta de security... ¿Qué cojones que hay una puta serpiente en nuestro jardín? ¿What the fuck? ¿Que hay una puta serpiente en nuestro jardín? ¿Joder? ¿Que hay una puta serpiente en nuestro jardín? ¿Pero qué cojones es esto? Bro, Atac tenía razón... ¡Atac, bro! Bro, esto no es ninguna broma... Bro, ponte a grabar ya... Ponte a grabar ya... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, bro? Ponte a grabar ya... ¡Mira, bro! ¡Que hay una puta serpiente! ¡Que hay una puta serpiente! ¡Venir ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Bro, que hay una serpiente... ¡Eso es una puta locura! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto, bro! ¡Mirad esto, bro! ¡Mirad esto! ¡Que fíjate! ¡Que son... ¡Son un montonazo de metros, bro! Bro, what the fuck... Se está metiendo en la planta, vale... Bro, que no se puede meter a casa... ¡No, corre por la cola, no, por la cola, no! Se rayan, se rayan... ¡Se está metiendo por la puta planta, hermano! ¡No! ¡Qué guapo! Cierra, cierra la casa, cierra la casa... No se puede meter a casa porque como... Este tipo de pitones... Como te cogen con su... ¡Vale, ayúdame! ¡Vamos a moverla, bro! ¡Déjala así! ¡Vamos a moverla, bro! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Es que es una locura, hermano! ¡Estoy moviendo una puta serpiente! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero cómo nos vamos a ir y qué hacemos con la serpiente? Usted no puede estar en casa, bro... ¡La metemos ahí! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala y vámonos! ¡Déjala y vámonos ya, bro! No sé qué hacer, hermano. Se va a ir para mi habitación. ¡Déjala! ¡Nos vamos y llamamos a alguien! ¿Pero a quién vamos a llamar, hermano? ¿A quién? ¿Quién vamos a llamar que nos salga una puta serpiente, bro? Alguien que sepa de esto. Tenemos un grave problema porque la serpiente se está yendo para el bosque y yo, obviamente, necesito... ¡Bro, bro, carta! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, vale. Necesito cogerla. Necesito... ¡Buah, buah! ¡Es que está súper fuerte, bro! ¡No, cabal! ¡Uno te vas a irse, bro! ¡Buah, qué fuerza tira, bro! ¡Buah! Se tiene que ir ya, eh! Se tiene que ir ya. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¿Cómo va a ayudarte yo? ¡Métete detrás! ¡Métete detrás! ¡Métete conmigo! ¡Métete conmigo, bro! ¡Métete! ¡Se ha girado, se ha girado! ¡Buah! ¡Es que cómo tira, hermano! ¡Cómo tira, bro! ¡Tiene que irse, bro! ¡No, no, no! ¡Bro, carta, bro, que se quiere ir, bro! ¡Ya, bro! ¿Qué hago? Es que está... ¡Está fuertísimo, bro! Mafia rusa, literalmente, yo también soy como una maldita serpiente. Pero hay que sacarla ya de aquí, bro. Las serpientes estas, hay que cogerlas muy rápido y con mucha determinación, ¿sabéis? ¡Tres, dos! ¡Eh, eh, eh, dos! ¡Eh, eh, eh! Cógela ya, cógela ya, cógela ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Vale? ¡Chill! ¡Tengo una maldita serpiente! ¡Bro, bro! ¡Tengo una jodida serpiente en mis manos! ¡Wow! Fijaros lo grande que es y lo pesada que es. Ahora mismo creo que viene la parte más peligrosa de este vídeo y es intentar cogerla y colgármela en los hombros. Sé que va a parecer muy raro, pero quiero que absolutamente... Hasta tú estás echado, bro. Cállate y no me interrumpas. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba. ¡Pam, pam, pam, pam! Para superar a Cristiano Ronaldo, mafia rusa. Vivimos al máximo. Y si vivimos al máximo y no cogemos esta serpiente, ¿qué significa vivir al máximo? ¿Qué cojones? Te vas a cogerla tú. Tranqui, ¿vale? Ahora mismo nosotros te vamos a sacar. Ya estoy yendo para la cartera, tío. Vale, tranqui. Ya está, vale. Vamos a cogerla. Cógela ya, bro, que estamos yendo para allá y es una locura. Vale, la cosa es que yo no tengo miedo, ¿sabéis? Parece que la esté maltratando, pero no. Yo simplemente... ¡Mírame, mírame! Ahora mismo con la cola voy a intentar meterla, supongo, entre mis brazos. ¡Qué maldita locura que esta preciosidad se haya colado en nuestra casa, tío! Y ahora, pequeña, voy a intentar cogerte. Wow, estoy muy nervioso, pero... Buf, mira, me está estrangulando. Me está brutamente estrangulando. Chava, me está brutamente estrangulando, fijaros. Hace fuerza, eh. Parece que no, pero... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cándalo! ¡Me mola! ¡Qué puta locura, bro! Vale, pero la misión es cogerla, ponérmela entera a mí y que la cabeza de la serpiente me pase por al lado. Va a ser una misión bastante complicada y posiblemente mortal, pero por la mafia rusa voy a hacer todo lo que sea necesario. Estoy intentando cogerla y fijaros como me está abrazando la mano. Literalmente parece mi madre abrazándome. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Atención, atención, atención! ¿Qué está pasando por al labio? La cosa es que no tengo ni idea de cómo cogerla. O sea, la estoy cogiendo un poco fuerte, pero la cosa es que tenemos que ser los dominantes. O sea, la serpiente no nos... No puede saber que tenemos miedo. Porque si la serpiente básicamente se da cuenta que ella es la dominante y nosotros le tenemos miedo, lo que va a hacer es dominarnos. Por lo cual es hora de cogerla. ¡Buah! Me está mirando con una cara de como me cojas harta, te cojo ya del cuello y te estrangulo. Yo sí, te miré con cuerda de asesino. Como he dicho antes, nosotros somos los dominantes. Que no se le enrolle, que no se le enrolle al pie, eh. Vale, vale, mira, mira, mira. No, 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 no te estoy enrollo. No estoy haciendo... Mira, ahora mismo se ha calmado. Lo único que quiero hacer es irse. Así que ahora mismo tranquilidad. ¡Buah! Vale. Tranqui, nos repartimos el peso. Una aquí, a ver si la puedes coger. Fíjate que pesa muchísimo, eh. Cójala de ahí, sí. Yo me la cojo de aquí. Dale, 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 dale. ¡Dios! ¡Buah! ¡Vigila, vigila, vigila, vigila! ¡Buah! ¡Soy un maldito cazador! Uy, harta, broma. No sé si me ha mordido, pero ha hecho el amague, eh. ¡Problema, problema, problema! ¡Porque se acaban de activar las expresiones de caza! Y creo que se está poniendo bastante nerviosa porque quiere entrar al agua. ¡Mafia Rosa, se acaba de meter en la piscina! ¡Mafia Rosa, la serpiente nos ha intentado atacar a mí y atacar! Así que si lo quieren ver todo está en la primera línea de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!